Y bueno, aquí en Despierta, Arriba Valle Central, vamos con esta canción del grupo Marfil del Corazón de Tierra Caliente. Se llama Cheque al Portador. Que la disfrute. No hay recuerdos que son tristes en la vida. Como aquellos que nos dejan un falso amor. Los recuerdos no se olvidan fácilmente. Siempre quedan bien prendidos al corazón. Y es por eso que no vuelvo a enamorarme. Ni entregar nunca más el corazón. O me desprecias o me dejas al olvido. Tú me cambias como Cheque al Portador. Y ahí le va Cupita a Tomás Barbosa. Y no se me aguija ni tricopa. Y es por esto que no vuelvo a enamorarme. Y no vuelvo a enamorarme. Y no vuelvo a enamorarme. Y me entregaré nunca más el corazón. Un dominio. Un plan. Un plan. Y para Guerrero. Oye, cambia como cheque al portador